Música Ahí está, bueno, gracias a nuestros compañeros allá en el estudio por estos enlaces a la producción y nos encontramos con nuestra amiga Blanca Estela quien en estos momentos nos va a platicar y es parte importante de las personas que elaboran aquí en el Panteón de Atasta ¿Cómo estás? Buenos días Blanca Muy buenos días, nos encontramos bien, un poco de lluvia sí, pero pues ahí con ánimo Oye, pero bueno, este pasado 2 de noviembre, mucha la gente que visita es uno de los panteones igual pues más bonito, lo vemos muy bien, cuidado, ya se los elogiamos hace un momento pero cuéntanos, ¿cómo fue la visita de la gente? ¿Cómo estuvo este 2 de noviembre? Este 2 de noviembre estuvo muy bien, tranquilo, no ocurrió ninguna incidencia la gente pues visitó a sus familiares, hubo mucha afluencia de personas aquí en el Panteón de Atasta un aproximado de 9 mil personas, esperaban 11 mil personas visitantes pero pues con la lluvia que se transcurrió como de 2 a 4 de la tarde obvio que los visitantes no concurrieron mucho al Panteón, pero esa fue la visita aproximadamente de aquí del Panteón de Atasta Oye, y sucede que bueno, como el 2 de noviembre llovió, sucede que también dejen para la visita a nuestros seres queridos para el domingo o sea, ayer domingo 3 estuvo igual un poquito de gente o estuvo muy tranquilo Estuvo un poquito concurrido igual porque algunos visitantes pues no pudieron asistir el día sábado entonces por cuestiones quizá de trabajo o por la lluvia que ocurrió entonces sí acudieron personas el día de ayer Oye Blanquita, cuéntanos, esa tradición que luego en algunos lugares prevalece las personas que llegan desde la víspera, vaya la madrugada o sea, como decimos de primero, de 1 para 2 de noviembre que incluso se quedan, que traen alimentos, que comparten con sus seres queridos la vela que le dicen en vela en toda la noche ¿Se da eso acá en el Panteón de Atasta o es una tradición que se ha perdido? Bueno, realmente hay personas que sí, todavía siguen con la tradición porque del viernes para el sábado asistieron aproximadamente mil personas en el transcurso de la noche entonces algunos quemaron sus velitas, trajeron sus flores pero sí, todavía sigue persistiendo la tradición que ahora pues realmente se ha perdido un poco pero pues la mayoría todavía lo hace traen las velitas de cebo, algunos han incluso hasta comida sí, les toca a ustedes, digo, como parte importante del mantenimiento acá del Panteón les toca de repente que pues algunas personas vaya, dejen por ahí algo de basura o la gente se comporta y utiliza, vaya, los botes de basura que ustedes tienen por acá Bueno, la mayoría de la gente sí nos pregunta si hay botes de basura le decimos cuáles son para que pues tienen su basura pero hay personitas pues también que son este, no son muy cuidadosos en ese aspecto pero realmente el Panteón permaneció limpio tanto el día uno y el dos hasta el día de hoy que está limpio y hay personas que sí realmente pues, ¿en dónde está su bote de basuras? Ok, aquí está, aquí se encuentra entonces, sí, realmente sí se vio esa costumbre que tiran al bote de basura sus desechables y todo Muy bien, oye Blanca, ya para finalizar esta pregunta no puedo dejar de hacerla porque tanto nuestro productor, nuestro compañero Paco Mesa allá en el estudio les gusta mucho el tema pues de las cosas que de repente puedan pasar como extrañas, ¿no? Ustedes están aquí todo el año trabajando hay que preguntarlo, de repente tú en tu experiencia personal ¿has tenido alguna pues incidencia o algún algún incidente aquí en el Panteón que tenga que ver pues con los que ya se nos adelantaron vaya, que de repente te peguen un susto ¿te ha pasado algo así? Realmente no no, no, no ha pasado ni uno pues los diría muertos no, no, este no hacen nada sino los vivos Y el vivo, ese sí te ha espantado Ese sí pero los muertos no ha pasado ni una pues algo insólito pues aquí todo tranquilo todo se maneja ya realmente pues en la noche también no, no hay nada más pues espanta el vivo así es que te caiga un mango no, miren ahí tienen ese mango lleno de fruta no está re bien bueno Blanca Estela muchísimas gracias por toda la información le hacemos de nueva cuenta las imágenes a nuestro compañero Jesús Díaz Dani Hilario que también nos está acompañando a la producción Pedro Aguilar todo el equipo de este día nosotros regresamos al estudio soy Díaz Mén Carvalho para la Coral